Bienvenidos, damas y caballeros. Esta es la última sesión del Common Action Forum 2019 y este panel se titula Liderando al sur global en un Green New Deal. Ante una crisis climática cada vez menos reversible, la idea de un Green New Deal viene ganando fuerza en todo el mundo. El planteamiento parece simple, fin de la austeridad, inversiones locales, bienestar social y una economía ecológicamente sostenible. Pero, ¿pueden todos los países permitirse adoptar esta visión? Parecería que hasta la fecha la tendencia de los distintos Green New Deal ha sido ignorar la posición y las necesidades del sur global. Pero, porque es precisamente allí donde se sufre y se comprende el desequilibrio que gobierna nuestro mundo, es allí, en el sur global, donde también aguardan nuevos liderazgos y necesarias posibilidades para un verdadero cambio de sistema. Para inaugurar esta sesión, contamos con la presencia de la ilustre secretaria general iberoamericana, doña Rebecca Greenspan. Un aplauso, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero saludar muy especialmente a Renata, a Magdalena, a Rafael, a Guión, por estar aquí. Es una alegría para mí, un honor compartir esta sesión con ustedes. Y de verdad, gracias al Common Action Forum por la invitación para acompañarlos esta tarde en la Ciudad de México. Yo viví aquí muchos años, así que venir a México es siempre venir a mi casa y una gran alegría. Nos reunimos en un contexto crucial para el futuro de la Agenda Global de Desarrollo Sostenible, en ruta precisamente hacia la 25ª Conferencia sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas, la COP25, que será en este mes en Chile. Y sabemos que la crisis ambiental no solo se ha consolidado, sino que se ha acelerado. En lo que va del siglo XXI, el deshielo de los casquetes polares y de los glaciares ha ocurrido a un ritmo que es 2.5 veces más acelerado que en el siglo XX. Dieciocho de los 19 años más calientes jamás registrados han ocurrido después del año 2000. Y solo estamos en el 2019, o sea que no nos faltó prácticamente ningún año. La comunidad científica proyecta que al ritmo actual la temperatura del planeta alcanzará los 1.5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales entre el año 2030 y el año 2050. Y la abrumadora mayoría de las estimaciones anticipan un aumento sustancial de los niveles del mar y una pérdida crítica de especies y biodiversidad si excedemos esa temperatura. Los compromisos actuales son insuficientes para evitarlo. Incluso si los países cumplieran las metas suscritas en el marco del Acuerdo de París, en este momento excederíamos el umbral de los 1.5 grados. Es decir, que si todo sigue como ahora, hasta el mejor escenario es un mal escenario. Yo no me convengo, decía un personaje de Elena Poniatowska en uno de sus relatos, yo no me convengo. En este momento la humanidad no se conviene a sí misma. Sabemos que debemos cambiar nuestra manera de producir y consumir. Sabemos que el cambio es complejo porque además requiere de elementos que no son automáticos, sino que dependen de la voluntad, de la voluntad política, de las estructuras, de las voluntades institucionales, porque requiere un nivel de coordinación a nivel global, nacional y local que tiene en sí mismo grandes retos de gobernanza. Y el mundo está atravesando precisamente ahora pues por una crisis del multilateralismo. Muchos de nosotros nos preguntamos cuando cayó el muro de Berlín, y esto es como una confesión que debo hacer, cuando cayó el muro de Berlín hubo una reunión muy importante en Naciones Unidas en el marco de un espacio de pensamiento. Y recuerdo que los que estábamos ahí estábamos divididos como en dos grupos fundamentalmente. Un grupo como el mío, como yo, que decía que la caída del muro de Berlín nos iba a hacer posible usar el dividendo de la paz. O sea, que íbamos a invertir mucho menos en armas y en conflictos, que íbamos a poder vivir más pacíficamente y que el mundo se vería mejor. Y yo recuerdo que había otro grupo que decía que no, que eso no iba a ser así, que iban a surgir muchos liderazgos regionales, que iban a haber muchos conflictos regionales, que lo que iba a pasar era como una fragmentación de la inversión militar, pero no una disminución para el mundo en su conjunto. Y debo decir que tuvieron más razón los segundos que los primeros, porque dentro de esa discusión nos preguntábamos si el mundo, que iba a ser un mundo más multipolar, ya lo veíamos venir como un mundo más multipolar, iba también a ser un mundo más multilateral. Y en estos momentos lo cierto es que esa pregunta sigue abierta. Hay elementos para decir una cosa y la otra. El 2015 probablemente fue el año de mayor éxito del multilateralismo al aprobar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París, pero inmediatamente después comenzaron a haber detracciones importantes del Acuerdo de París y una mayor polarización y fragmentación de los acuerdos tomados. Entonces, decía, hay un tema de gobernanza, de coordinación a nivel global, pero también lo hay a nivel nacional y local, a lo que hay que ponerle atención. No estamos organizados institucionalmente para los retos de hoy. Y también sabemos que el cambio requiere un cambio cultural que tiene complicaciones, porque ese cambio cultural arrastra nuestras formas de hacer y de ser del pasado dentro del futuro. Así que el panorama, como dicen los colombianos, que se nos presenta es un panorama tenaz, dicen los colombianos. Me parece que ese es el adjetivo que voy a usar hoy. Pero creo que debemos combatir por todos los medios, a pesar de esto que acabo de decir, debemos combatir por todos los medios las posturas derrotistas. Es necesario sonar las alarmas sin entregarse al alarmismo. Entrar en modo de crisis sin entrar en modo de pánico. Debemos una tarea inmensa por delante y si vamos a avanzar a la velocidad a la que se requiere, necesitamos alimentar un sentido de esperanza, de posibilidad, de innovación, de creatividad. Siempre he dicho que el pesimismo es el peor desmovilizador. Si creemos que el mundo no se puede transformar, que el mundo no se puede cambiar, no nos movilizamos para su cambio ni para su transformación. Y no es cierto que no hemos podido transformar el mundo. Precisamente hoy estaba, ahora vengo del Congreso de los Diputados aquí en México, hablando del tema de género, de la equidad de género. Y una de las cosas que decíamos es cuánto ha cambiado mucho de lo que vivimos o por lo menos vivió mi generación en este tiempo. Así que no nos podemos dar al derrotismo. Enfrentamos el mayor reto de coordinación en la historia de la humanidad, sin duda. No basta con campañas llamativas que pongan el barniz sobre el status quo. Se requiere una transformación real y profunda. Una transición que no es solo ecológica, la hemos llamado más bien una transición socio-ecológica, que verdaderamente modifique buena parte de nuestro modo de vivir y de interactuar con nuestro entorno. Y ahí es donde está, donde debemos discutir los contenidos específicos de lo que algunos llaman el Green New Deal. Yo prefiero referirme en lugar de darle ese nombre o preferiría tomar la agenda que surgió del multilateralismo. Los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París. Y quiero destacar tres puntos que considero fundamentales para el éxito en los próximos años, que tienen que ver uno con los valores, otro con la política y otro con las políticas. Empiezo por los valores. El New Deal de la década de los 30 fue un paquete de políticas públicas, una serie de medidas macroeconómicas y una agenda de construcción de infraestructura, que creo que es por lo que algunos vuelven a llamar esto el Green New Deal. Pero fue también, antes que nada, un contrato social distinto. En la base de todo había una propuesta normativa. Un planteamiento sobre la justicia, sobre lo mínimo que nos debemos los unos a los otros y sobre la forma de organizarnos en sociedad. Luego, por supuesto, de la gran depresión y de las guerras y las condiciones que surgieron a partir de ello, que realmente eran prácticas incompatibles con la dignidad humana. Y la crisis ambiental que actualmente enfrentamos también ha revelado condiciones y prácticas incompatibles con el equilibrio del planeta. Ciertos valores que hemos legitimado o incluso incentivado en los últimos siglos están hipotecando nuestro futuro. Me refiero a la idea de que la aspiración última de nuestra existencia es vivir mejor ilimitadamente. Y que vivir mejor implica consumir más. Y aquí a mí me gusta mucho más la propuesta también en términos semánticos de los bolivianos que no hablan de vivir mejor, sino de vivir bien. Porque no todos tenemos que vivir mejor. Algunos de nosotros vivimos ya suficientemente bien. No tenemos que vivir mejor. La tarea realmente es cómo todos podemos vivir bien al mismo tiempo asumiendo los equilibrios con el planeta. O sea, no se trata de sacrificar todos los adelantos que nos han traído una vida más cómoda, más segura y más saludable, pero sí abandonar el espejismo de que es posible enfrentar esa crisis sin ningún cambio en nuestra conducta y en nuestro imaginario social. Por lo tanto, primero es vivir bien, no vivir mejor ilimitadamente. Y la voluntad para asumir este costo solo puede venir también, por supuesto, de los incentivos, por supuesto, de las políticas, por supuesto, de lo que tenemos que hacer, pero no debemos abandonar la convicción moral para hacerlo. Este ejercicio colectivo de reflexión sobre cuáles son los valores que orientarán nuestros pasos, a mí me sigue pareciendo indispensable. Los valores de la equidad, de la inclusión, de la diversidad, de la solidaridad entre personas y grupos con las generaciones que están por venir es fundamental. Y estos son los valores que hemos impulsado en este mundo tan convulso desde el espacio en el que nos ha tocado actuar, que es el Iberoamericano, donde nos hemos resistido a las voces que buscan la división, el aislamiento y el enfrentamiento. Entonces, debemos defender, este es el primer punto, defender una serie de valores que inspiran y dan sentido a cualquier propuesta programática. El segundo punto que quiero destacar es la importancia de entender la política y especialmente la economía política de este nuevo contrato social. La comunidad científica nos ha dado insumos invaluables para arrancar esta conversación. disponemos de datos sólidos y proyecciones con alto grado de confiabilidad. Pero sabemos bien que el verdadero cuello de botella está en la adopción de medidas y en su implementación. Para eso no existen datos precisos ni modelos infalibles, sino la imperfecta herramienta de la negociación y de la persuasión política. Pero hay un elemento que limita esa posibilidad, la de la persuasión y de la negociación y la posibilidad, digámoslo, de alguna manera de que volvamos a tener un proyecto común de sociedad. Y es la percepción de la injusticia y de la desigualdad. La percepción de que alguien cosechó los beneficios y a otro les corresponde asumir las consecuencias de décadas de exceso. La percepción, como dije, de injusticia, de desconfianza en las instituciones, en la capacidad de la transparencia en el tema de la inequidad creciente, percibida, y de la falta de respuestas de las Eltes. Y esto debería alertarnos sobre la importancia de combinar las estrategias ambientales con un conocimiento avanzado de nuestra ciudadanía y de la forma en que esa ciudadanía interpreta la realidad. Y esto es precisamente una de las cosas más importantes que tenemos por delante. Por lo tanto, es indispensable para avanzar, recuperar la confianza y reparar los tejidos cuya erosión ha generado recelo entre los distintos sectores de la sociedad, entre el sector privado y el sector público, entre la sociedad civil y los tomadores de decisión, entre las élites intelectuales y el movimiento trabajador. La agenda ambiental tiene que ser asumida como un proyecto universal, no sectorial, no identitario, no partidario. Tenemos que ser capaces de encontrarnos en un mismo plan de acción. Y eso, sin duda alguna, como vemos el mundo en su fragmentación, en su polarización, es una gran limitante. Yo creo que la agenda 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible es una agenda que precisamente tiene la diferencia con las agendas anteriores de los objetivos de desarrollo del milenio en que convoca a todos los sectores y a todos los actores, a todos los sectores de la sociedad y a todos los actores. Ese objetivo 17 de la Gran Alianza es esencial, por eso digo que en lugar de llamarlo el Green New Deal a mí me gusta más hablar de la agenda integral, de los objetivos de desarrollo sostenible y del Acuerdo de París. El último punto que quiero mencionar es el tema de la mecánica. En muchos sentidos la crisis ambiental es un problema del futuro al que estamos haciendo frente con instituciones del pasado. Quizá por eso las personas jóvenes nos están dando lecciones de activismo porque no están atados a formas de pensar y de hacer que hoy probablemente nos resulten obsoletas. La crisis ambiental demanda mayor horizontalidad, mayor flexibilidad, mayor apertura de la que hasta ahora han sabido demostrar las instituciones nacionales e internacionales. Para los países del sur global que fue la introducción a este panel, esto implica la necesidad de abrir espacios para promover nuestra visión, para evidenciar nuestras necesidades particulares y para subrayar nuestra contribución porque tenemos mucho que aportar como lo hemos demostrado en la adopción del Acuerdo de París y de la Agenda 2030 donde precisamente el sur global fue uno de los elementos principales para meterle a esa agenda una mayor ambición. Al principio muchos hablaban simplemente de los objetivos de desarrollo del milenio más, ¿verdad? Con un poquito más y fue mucho del sur global y yo creo que en Latinoamérica especialmente en este caso el que trató de darle una mucha mayor ambición a esa agenda multilateral. Y esto lo pude atestiguar ahora en la semana pasada en la PRECOP en Costa Rica antes de la reunión de Chile en donde los países de la región sumaron fuerzas para promover su visión y promovieron esta coordinación de agendas donde hablaban de las soluciones basadas en la naturaleza porque la agenda de cambio climático se ha convertido en una agenda que se ha concentrado mucho en el tema de mitigación dejando por fuera algunos otros temas con los que hay que armonizar la acción integral y dos temas que ha dejado un poco de lado cuando hablamos solo de mitigación o hablamos solo de la transición ecológica como una transición energética que sin duda es pero no es la única ¿no? El tema de adaptación para el sur global se convierte en un elemento fundamental y los recursos y el financiamiento para el tema de adaptación no están llegando a ningún lado ni a ningún volumen importante lo que abre las brechas entre los países que pueden dedicar una serie de recursos a lo que ya hay que adaptar no solo mitigar sino adaptar y en el sur global el tema de la adaptación ha quedado rezagado y el otro es todo el manejo de los ecosistemas ustedes saben que un 25% de la población mundial vive directamente de los ecosistemas todos vivimos de los ecosistemas ¿no? pero vive su ingreso depende directamente de los ecosistemas el mercado laboral no puede asimilar un 25% de la población que ha estado más bien en en las en las actividades de los bosques de los humedales de los océanos y sabemos además que ese deterioro de los ecosistemas provocan un 30% de 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 las de las de las emisiones de CO2 para el cambio climático o sea un 30% de la reducción de los problemas del cambio climático tienen que venir de las soluciones basadas en la naturaleza y esas están recibiendo solamente el 2% del financiamiento de todo el paquete de cambio climático entonces esa es una agenda también que es una agenda del sur que fue propuesta en la cop en la pre cop ahora en costa rica y que me pareció extremadamente importante y la otra que también se va a llevar a la cop 25 que también me parece que es muy importante como propuesta del sur global es el tema de las ciudades y de lo que se llama la economía azul no de la economía de los océanos como una cosa más importante de lo que se ha propuesto y el tema de las ciudades se convierte en un elemento fundamental porque al final si no hacemos la transformación a nivel de las ciudades en nuestra región el 80% de la población vive en las zonas urbanas somos la región más urbanizada del mundo o hacemos la transformación en nuestras ciudades o la transformación y la transición no serán posibles y y estos son dos áreas en donde tenemos una experiencia acumulada muy importante un enorme interés de cara al futuro un elemento clave en las soluciones y sin duda el conocimiento también de nuestros pueblos indígenas quienes conservan una cuarta parte de nuestra biodiversidad a pesar de representar un porcentaje mucho menor de la población regional así que el reto de transformar las instituciones se replica también a nivel nacional y local y sabemos que la crisis ambiental demanda la capacidad de encontrar articular y escalar estas soluciones innovadoras algo para lo que nuestro engranaje institucional no está preparado necesitamos instituciones mucho más capaces de experimentar de recibir propuestas de la ciudadanía y de trabajar lado a lado con la gente en la busca de alternativas y hemos dicho acá que necesitamos en ese sentido un cambio cultural en nuestra región yo lo digo con sinceridad la versión al riesgo de las instituciones es tremenda pero además si alguien es innovador probablemente termine fuera de la institución ¿verdad? si de alguna manera y yo he sido funcionaria pública entonces lo digo con conocimiento de causa si hacemos algo innovador y lo innovador significa que tenemos que tener resistencia a fracasar nadie innova sin fracasar nunca nuestra resistencia al fracaso es de tal magnitud que si un funcionario público hace algo innovador y no resulta no lo aplauden porque vamos a aprender y hacerlo mejor en la próxima ronda sino que tiene que asumir todos los costos de esa innovación si alguien de nosotros yo digo que una de las cosas que yo admiro de los anglosajones es que si usted innovó o fue un emprendedor lo pone en su currículum aunque haya fracasado ¿verdad? nosotros si fracasamos en alguna de las cosas que emprendimos no nos vuelven a prestar nunca más en la vida nunca más podemos hacer absolutamente nada el emprendimiento tiene que ser sabiendo ¿no? como si supiéramos cuáles son los resultados de todo aquello desconocido de lo que no conocemos y ahí tenemos un problema cultural muy serio para buscar las soluciones de lo que viene y lo otro es que hay que democratizar la innovación si me permiten aquí contarles que nosotros por ejemplo hacemos unos laboratorios de innovación ciudadana ¿qué es lo que tratamos de hacer ahí? tratamos de que los ciudadanos de una comunidad nos den las respuestas a los problemas de esa comunidad no se da en una universidad no se da en una institución hay muchos ciudadanos que tienen ideas fantásticas para resolver una serie de problemas que vive la gente y no tienen a dónde llevar sus ideas y nosotros hacemos estos laboratorios hemos hecho una red de laboratorios abiertos de innovación donde los ciudadanos proponen soluciones para poder resolver sus problemas es la ciudadanía desarrollando y prototipando respuestas a los desafíos sociales y ambientales de sus comunidades no les voy a contar más sobre ello porque no tengo tiempo pero esta mecánica es una manifestación de una filosofía de una demostración de que es posible construir otro tipo de instituciones más receptivas más dinámicas más capaces de llevarle el ritmo a una ciudadanía llena de talento y de buenas ideas pero amigos lo que pasa es que vivimos en un tiempo de cambio tan acelerado tan acelerado que como estudiábamos muchas veces los que estudiamos el desarrollo cuando uno está en un momento de cambio tan acelerado no todo cambia al mismo tiempo hay muchas partes de la sociedad que se quedan rezagadas yo creo que una de las cosas que nos ha pasado a nosotros en la región es que la sociedad y la economía han ido más rápido que nuestras instituciones y que nuestro sistema político se han quedado nuestras instituciones de alguna manera rezagadas con respecto a las demandas de una ciudadanía mucho más exigente mucho menos tolerante a la desigualdad y a la corrupción y nuestras instituciones no han sido capaces de cambiar al ritmo que se requiere porque eso tiene un problema que es igual al problema que enfrentamos con el cambio climático que es el largo plazo en mi país decimos que uno de los problemas de nuestras instituciones democráticas es que no tienen incentivos para el largo plazo porque alguien se come la piña y es al otro al que le duele la panza este tema de que el largo plazo requiere de una institucionalidad que te mantenga en el tiempo y eso es muy difícil que venga de instituciones o de liderazgos que cambian tan rápidamente por eso es que se requiere y vuelvo al Green New Deal se requiere un nuevo contrato social donde no sea solo las instituciones o los liderazgos pasajeros los que determinan la agenda sino que haya un nuevo proyecto de sociedad bueno me despido con un último mensaje sobre la importancia de defender y fortalecer el sistema multilateral como parte de cualquier plan para abordar la crisis ambiental en este contexto donde resuenan voces nacionalistas y en donde resulta plausible que emerjan conflictos armados por causa del cambio climático es urgente redoblar nuestra defensa de los principios e instituciones que sostienen el sistema multilateral dije que debemos evitar el derrotismo y yo encuentro inspiración precisamente en el multilateralismo con todos sus errores con todos sus defectos es un recordatorio de que la humanidad puede sortear su destrucción con las herramientas de la razón de la cooperación del diálogo y de la paz llegando hace muy poco de la de las Naciones Unidas de la Asamblea General dos cosas me llenaron de optimismo una que oímos muchas voces de apoyo al multilateralismo dos que vi la movilización de los jóvenes el activismo de los jóvenes nos llena de motivación y de esperanza y tres vi un sector privado por primera vez realmente comprometido con una agenda de cambio no digo que es todo el sector privado pero esto que ha sucedido en la Business Roundtable de Estados Unidos donde 181 son gerentes digamos o dueños de las empresas más grandes del mundo cierto guión no las petroleras como me dijiste ahora pero muchas otras empresas que saben que su única su único objetivo no puede ser la maximización de utilidades mientras destruimos el planeta y mientras tenemos una ciudadanía que clama por unos valores distintos saben que sus empresas eran sostenibles en el largo plazo se alinean sus valores con los valores de la ciudadanía y ese entendimiento y ese compromiso yo creo que también es un elemento fundamental de ese nuevo contacto social de ese nuevo proyecto común que tenemos que construir entre todos muchas gracias aplausos muchas muchísimas gracias por su visión y por honrarnos con su participación señora Greenspan el próximo panel contará con la participación de Guillaume Blanc ex canciller ex ministro de cultura y patrimonio y ex ministro coordinador de conocimiento y talento humano de la república de ecuador también con la abogada y activista Renata Ávila experta en la intersección entre derechos humanos y tecnología y miembro del 1025 así como del consejo asesor en sociedad de la información de la OCDE también estará con nosotros la doctora Magdalena Sepúlveda directora ejecutiva de la Global Initiative for Economic Social and Cultural Rights y miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa para moderar y conducir esta sesión el director ejecutivo y cofundador de CAF geógrafo máster en climatología y doctor en sociología Rafael Kiber un aplauso por favor muchas gracias por la presencia de todos yo creo que no soy el único aquí que está impresionado por la presentación de la secretaria iberoamericana con no sé en una única presentación ha sido posible pasar por distintas escalas distintas áreas de nuestra acción de vida y en fin fue una verdadera una verdadera aula a la que agradezco profundamente y quiero también agradecer aquí la presencia de nuestros panelistas que van ahora seguir las discusiones y bueno intentaré dejar mi lado de climatólogo decepcionado y alguien con un poco de esperanza con la política y espero que me ayudéis a ganar o recobrar un poco esta esperanza o quizás olvidar de vez esa esperanza y trabajar de manera más dura de acuerdo con las incertidumbres y accionar sobre ellas vamos a vamos a proponer el orden primero de Madalena Madalena tiene una experiencia pues bastante sólida con justicia social y nos va a ayudar muchísimo a entender esto y solo para adelantar después pasaremos a Guillaume y de Guillaume pasaremos a Renata y después abriremos con el tiempo que nos quede abrir un poco la discusión para que algunas preguntas o algunas dudas que hayan quedado abiertas pues podemos todavía terminar de repasarlas Madalena por favor muchas gracias es un placer para mí estar disfrutando de este espacio de debate y de pensamiento junto a todos ustedes gracias por la invitación voy a retomar la propuesta de Rebeca de pensar en cómo cambiar digamos el lenguaje de Green New Deal a pensar cómo vamos a financiar unos objetivos de desarrollo sostenible y el acuerdo de París dicho esto tenemos que pensar en que hoy en día vivimos a nivel global niveles históricos de desigualdad y de acumulación de la riqueza y en este contexto Latinoamérica se presenta como la región más desigual del globo a pesar del periodo de bonanza que vivimos durante el 2002 al 2014 donde la pobreza latinoamericana decreció 16 puntos porcentuales y lo que fue muy significativo porque además teníamos en varios países de la región gobiernos que implementaron programas de política social innovadora la coyuntura al día de hoy no es favorable para la región nos encontramos que muchos países están experimentando una desaceleración sino una recesión económica tenemos tenemos varios países de la región una polarización social enorme desconfianza en los gobiernos y en las instituciones y en algunos otros crisis políticas bastante serias a este contexto se suman además factores externos tales como las caídas o la continua caída en el precio de las materias primas las tendencias proteccionistas la incertidumbre respecto al flujo de remesas y modificaciones importantísimas en las políticas migratorias que está afectando a toda la región además y no quiero sumar a un pesimismo espero llegar a algún a un momento más optimista pero además de todo este contexto además de esta esta coyuntura desfavorable a la región nos encontramos que en la región al igual desgraciadamente que en muchos otros países del globo se siguen implementando nefastas políticas de austeridad si bien apenas entrada la crisis en el 2008 varios países de la región implementaron políticas anticíclicas a partir del 2015 la mayor parte de nuestros países está implementando políticas de austeridad o llamadas también de consolidación fiscal y esto es realmente lamentable estas medidas de austeridad tienen un impacto devastador en la población la clase media y las poblaciones más pobres sin embargo es la nueva norma a nivel mundial sorprendentemente para el 20 para estudios señalan que para el 20 para el año 2021 130 países seguirán reduciendo el gasto público y esto afectará a más de 6 mil millones de personas en qué consisten estas medidas y por qué estas medidas son tan nefastas estas medidas consisten en su mayoría en recortes a pensiones y a seguridad social reducciones en los costos de concepto de salario en el sector público lo que incluye una disminución en salario a profesores a trabajadores de salud y a funcionarios públicos la limitación de los subsidios de alimento las privatizaciones de los servicios públicos y aplicar de manera incremental medidas de fiscalidad regresiva hemos visto cómo existe un aumento del IVA por ejemplo el impuesto al valor agregado que tiene un impacto desproporcionado en los más pobres a las clases altas y a los millonarios y billonarios de la región no les afecta sin embargo el IVA afecta a las poblaciones más pobres de manera desproporcionada todas estas medidas tienen impactos negativos enormes tenemos adultos mayores que tienen menores pensiones no hay suficientes maestros ni profesionales médicos no hay una buena calidad o empeora la calidad del servicio público y el acceso al mismo hay menos trabajo hay un mayor número de personas viviendo en la precariedad y los precios suben los salarios se estancan ¿qué significa esto? que realmente tenemos a las clases medias y bajas totalmente ahogadas y sin ningún respiro en este contexto actual es sorprendente que estas políticas se sigan aplicando a pesar de la evidencia que demuestra que esta creencia de reducir el gasto público va a incrementar la confianza en el sector privado para invertir es una falacia desgraciadamente y creo que esto hay que decirlo el sector privado nos ha ganado la batalla cultural en hacernos creer que sin una disminución del gasto público no van a invertir sin embargo lo que si sabemos y que la evidencia si nos muestra es que estas medidas de austeridad incrementan el desempleo y reducen la demanda doméstica y lo que no se habla demasiado se habla muy poco y quisiera rescatar aquí es que el impacto acumulado de las medidas de austeridad tienen un impacto desproporcionado sobre las mujeres son las mujeres de la región y de manera global las que están sobrellevando el impacto de las medidas de austeridad ¿por qué? porque debido a la segregación ocupacional las mujeres están sobre representadas en el sector público por lo tanto recortes o baja de salario en el sector público impacta desproporcionadamente a las mujeres también cuando hay una disminución del gasto público una disminución del servicio público o en la calidad de los mismos afectamos mayoritariamente a las mujeres que por su rol reproductivo necesitan un mayor acceso a estos recursos como consecuencia ¿qué estamos viendo? estamos viendo que hay un incremento en la carga de trabajo doméstico y de cuidado de las mujeres de manera global esta carga no solo se distribuye de manera inequitativa entre hombres y mujeres a todos los niveles sociales sin embargo que estas medidas o estos recortes no solo de manera inadvertida incrementan el trabajo de cuidado y doméstico si no hay guarderías si hay menor inversión en infraestructura y nos demoramos más en llegar al lugar de trabajo es la mujer la que asume estas tareas domésticas y en general y hay que decirlo los recortes son posibles porque las mujeres asumen las brechas a través de un incremento de sus tareas de cuidado y doméstica ahora bien el discurso que estamos acostumbrados a escuchar y es aquí el tema importante también para el tema de la lucha contra la desigualdad y el cambio climático es que no existen alternativas que solo nos queda implementar medidas de austeridad sin embargo nuevamente la evidencia nos muestra que si hay varias alternativas hay posibilidades de adoptar medidas contracíclicas inversión en empleo productivo en protección social y sobre todo en el punto en que me voy a enfocar ahora la posibilidad de implementar impuestos progresivos y este es uno de los grandes obstáculos a la disponibilidad de recursos para luchar contra la desigualdad invertir en protección social e invertir en la adaptación y la mitigación para el cambio climático es la inequidad el punto que me voy a enfocar hay muchas formas de aumentar la progresividad fiscal el punto al que me quisiera dedicar unos pequeños minutos hoy es la inequidad del sistema fiscal internacional el sistema actual de tributación internacional no es solamente injusto sino obsoleto completamente obsoleto permite que las empresas transnacionales transfieran grandes porciones de sus ganancias totales a jurisdicciones de bajos o nulos impuestos los paraísos o las guaridas fiscales y esto se debe porque el sistema les permite fijar los precios de transacciones entre sus subsidiarias garantizando que los beneficios sean grabados en jurisdicciones sin impuestos o de muy bajo impuesto donde no se realiza la actividad económica así globalmente más del 40% de los beneficios obtenidos por las multinacionales son trasladados artificialmente a estos paraísos fiscales estas manipulaciones tributarias que además y sorprendentemente son legales alcanzan más de 240 mil millones de dólares anuales según cálculos conservadores de la OSD en América Latina las pérdidas representan el 1.5% del PIB estas prácticas no solamente perpetúan la desigualdad sino que hacen que las empresas transnacionales no contribuyan lo que les corresponde lo justo que les corresponde a este Green New Deal que necesitamos implementar para enfrentar la crisis climática para terminar quisiera simplemente decir que estamos frente a la tormenta perfecta niveles históricos de desigualdad cambio climático y medidas de austeridad para que los gobiernos no se sigan excusando en el déficit fiscal o la falta de recursos para no tomar las medidas que necesitamos y no sigan exacerbando la situación de las clases medias y bajas de nuestra población se hace imprescindible que exista la voluntad política para tener un sistema fiscal progresivo la adopción de un sistema fiscal internacional progresivo requiere necesariamente del multilateralismo que tanto se ha hablado en esta sesión necesitamos un foro en el cual cada país tenga un voto en estos momentos estas importantes estas importantes discusiones fiscales se efectúan en el marco de la OECD el club de los países ricos donde existe una agenda que trata de ser inclusiva pero donde los países en desarrollo siguen no teniendo voz y voto en la misma cantidad o en el derecho que les corresponde por lo tanto necesitamos que nuestros gobiernos puedan trabajar de manera conjunta a cambiar este sistema fiscal obsoleto y injusto para tener un sistema fiscal tributario internacional que beneficie a todos y no a unos cuantos grupos de accionistas privilegiados de las empresas transnacionales necesitamos y existe hoy la oportunidad para cambiar este sistema y nosotros los ciudadanos y ciudadanas a pie necesitamos seguir presionando para tener un cambio fiscal tener justicia fiscal sin justicia fiscal no hay desarrollo ni equidad de género muchísimas gracias muchas gracias Magdalena me gustaría invitar ahora Guillaume haremos todo de forma muy dinámica y al final vamos a hacer nuestros debates bueno buenas tardes a todas y todos gracias al Common Action Forum por esta generosa invitación yo voy a plantearles la tarde de hoy una tesis quizás un poco provocadora de que uno de los mayores obstáculos para el Green New Deal podríamos poner otros sinónimos pero hablemos del Green New Deal que es el título de nuestro panel el día de hoy en especial en el sur global y en particular en América Latina son nuestras élites y el pesado bagaje cultural que éstas cargan consigo punto de partida que me parece importante es que el cambio climático es la mayor falla de mercado de la historia la famosa autorregulación del mercado podrá funcionar de forma malthusiana habrá orden natural de las cosas pero en el transcurso todos habremos muerto y el problema es que aún el sistema que cree ciegamente en esta autorregulación del mercado que hemos denominado el día de hoy varios de los panelistas el neoliberalismo sigue plenamente vigente yo creo que no hay que subestimar el carácter hegemónico incluso yo diría revolucionario en su momento fue una verdadera revolución no solamente en el pensamiento económico sino filosófica que fue la revolución neoliberal de finales de los 70 con sus raíces en algunos pensadores del 60 y 70 y sobre todo su aplicación económica socioeconómica en los 80 y 90 se ha naturalizado yo diría casi que en el sentido común de la gente a veces no nos damos cuenta esta noción de la inversión de medios y fines la supremacía del capital sobre el mercado medios y fines invertidos cuando debe ser claramente la supremacía de los seres humanos sobre el capital sociedad mercado invertimos medios y fines capitales y seres humanos invertimos medios y fines nosotros en el ecuador hablábamos de una sociedad y lo hacíamos con mucho cuidado hablábamos de una sociedad con un mercado y nos rehusábamos a hablar de una sociedad de mercado el presidente Correa decía el mercado es muy importante muy importante no podemos tener un socialismo del siglo XXI sin mercado con todas las distorsiones que eso genera pero el mercado es un gran ciervo y un pésimo amo podemos tener ese debate quizás de carácter más filosófico a nivel universal pero yo creo que en el sur global y yo diría todavía más en América Latina el problema del neoliberalismo es aún mayor no es lo mismo una sociedad que construyó institucionalidad que construyó Estado que construyó contrato social por ejemplo a través del New Deal en parte que una sociedad con Estado débil con pocas instituciones con un contrato social endeble frágil y con mucha desigualdad y cuando aplicamos las recetas neoliberales en el sur global y en América Latina ese gran laboratorio del neoliberalismo autoritario además empezando por Chile cuando aplicamos ese neoliberalismo en un contexto poco institucionalizado y con debilidad previa del Estado cometimos un atentado en vez de generar flexibilidad y libertades generamos caos y anarquía la ley de la selva del sálvese quien pueda lastimosamente estamos viendo que lo que vivimos en los 90's y en los 80's y 90's con los grandes ajustes estructurales neoliberales animado por mucho fundamentalismo aquí varios han hablado de estos temas en la jornada de hoy están retornando a nuestra región están retornando al sur global y con muchísima fuerza y de forma en algunos casos muy autoritaria en América Latina hubo quizás una ventana no menor no corta lo hemos también lo hemos discutido el día de hoy de tiempo histórico la primera década y media a grandes rasgos de este siglo para América Latina fue un intento de implementar políticas de desarrollo post neoliberales de superar el neoliberalismo algunos países quizás con políticas que se marcaban más en un apego a las a las reglas del mercado otros con la mayor presencia de Estado una izquierda que se posicionó en algunos países de América Latina según como contabilizamos los gobiernos de izquierda o no cuáles fueron de centro izquierda cuáles fueron hasta el bolivarianismo en algunos casos va a depender cómo los contabilizamos y creo que no hay que menospreciar la heterogeneidad de este giro político notable en América Latina pero ciertamente hubo un intento de volver a darle un rol importante una cierta preponderancia al Estado incluyendo en las políticas públicas de desarrollo y el rol del Estado en la regulación de la economía cometieron muchísimos errores aquí no vamos a hacer un balance de los éxitos de los aciertos y de los errores que se cometieron pero es importante señalar que entre el año 2000 y el año 2012 90 millones de latinoamericanos salieron de la pobreza y ya se han mencionado aquí algunas estadísticas los coeficientes de Gini que miden la desigualdad en la región más desigual del planeta bajaron 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 insuficientemente bajaron nosotros en el Ecuador cuando llegamos al gobierno con el presidente Correa en el 2007 no voy a dar Gini pero quizás algo incluso más que ilustra todavía más la desigualdad latinoamericana la diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la población ecuatoriana era 36 veces o sea el 10% más rico era 36 veces más rico que el 10% más pobre cuando salimos del gobierno en el 2017 esa diferencia se había reducido a 23 una caída importante la desigualdad y no obstante bueno según el ejemplo probablemente la diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre en Alemania sea 7 veces en Francia 6 veces en Japón 7 veces eso nos da una idea de los tremendos índices de desigualdad la realidad de esa desigualdad que vivimos en América Latina y que es uno de los mayores problemas estructurales de nuestra sociedad sobre todo como decía Rebeca Greenspan en el contexto del continente o de la región más urbanizada del planeta la desigualdad en un contexto urbano plantea retos que son muy complejos y que los vivimos a diario y ustedes que viven en el CDMX lo viven en otras grandes urbes de América Latina hubo tensiones durante esto hasta década y media dependiendo del país ya hemos discutido algunas de ellas en el panel anterior sobre la definición la discusión sobre el desarrollo algunos países tuvieron una discusión importante sobre la base materialista o post materialista del desarrollo que empata con lo que hablábamos en el panel anterior nosotros hablamos mucho de buen vivir el suma causa indígena Bolivia habló del suma camania del vivir bien una noción muy parecida y por supuesto tratamos de incluso para empatar con la conversación anterior de desarrollar métricas que pudieran medir el desarrollo de manera diferente los bienes relacionales el tiempo para compartir con los amigos para el amor para el ocio para la contemplación para el arte para la creatividad todas estas cosas que se conversaron antes pero sin perder de la vista yo creo que es importante también el sostén el soporte esencialmente materialista de todas formas de salir de la pobreza y la miseria yo creo que en algunos casos hubo un gran debate dentro del buen vivir en algunos casos algunos defensores del buen vivir hicieron una interpretación que me parece no fue lo suficientemente materialista quizás incluso en algunos casos llegando a romantizar la miseria la pobreza incluso en algunos casos de nuestros pueblos indígenas relegándole incluso podríamos cuestionar en algunos casos de forma racista a los pueblos y a nuestras nacionalidades a ser meros guardianes de los bosques y no siempre teniendo el derecho de tener aspiraciones volverse médicos PHD aquí hay que hay una tensión muy importante por supuesto universalizar la importantísima cosmovisión del suma causa y en nuestro caso de respeto y de armonía con la naturaleza pero a la par de entender que no podemos llegar con una visión colonialista de romantizar la miseria porque qué bonito que viven en armonía con la naturaleza pero quizás en algunos casos con expectativa de vida de 35 años y con poco acceso a servicios de salud etcétera yo creo que una discusión importante una segunda tensión importante para nuestros gobiernos yo diría de corte post neoliberal fue entre las necesidades apremiantes de la redistribución y la redistribución ahora que exigían nuestros pueblos en el continente en la región más desigual del planeta y la necesidad apremiante también de transformar nuestras estructuras productivas este debate sobre la América Latina el sur global productor de commodities de materias primas la división internacional del trabajo y el perder obviamente en los términos del intercambio del comercio mundial no todos los países casi todos los países progresistas que los llamábamos redistribuyeron pero no todos lograron sofisticar su economía incluso varios de ellos se reprimarizaron que eso es una autocrítica que tenemos que hacer y la tenemos que hacer en serio nosotros en Ecuador lo digo con mucho orgullo no nos reprimarizamos y empezamos a sembrar yo diría para poder realizar una verdadera diversificación de la economía y poder trascender las materias primas pero obviamente eso no se logra en apenas una década y las recetas suelen ser educación educación y más educación además de políticas de diversificación de las inversiones ahora hubo una izquierda en la región muy crítica de esta ola de gobiernos progresistas creo que en algunos casos críticas muy legítimas en algunos casos quizás una crítica que se basaba sobre una simplificación de que éramos esencialmente populistas y que éramos básicamente modernizadores del capitalismo yo prefiero ser un modernizador del capitalismo que hace cosas reales para gente real que vivir en la comunidad de la ideología impoluta y no aterrizar concretar cosas reales para la gente pero creo que la crítica era tenía también aspectos importantes es decir hasta qué punto realmente estábamos haciendo transformaciones sistémicas y en eso creo que había que tener un debate importante pero el punto que voy a hacer y volviendo a mis élites es que a pesar de lo que algunos identificaron como una falta de radicalidad las élites han llegado ahora con un revanchismo absolutamente sorprendente nuestras reformas tímidas para algunos no fueron aceptables y fueron demasiado radicales para las élites latinoamericanas en la mayoría de nuestros países insisto yo argumentaría que no desalmente hicimos reformas tan tímidas volviendo a algunos de los debates del día de hoy hicimos una lucha muy fuerte contra los paraísos fiscales en mi país hicimos un referéndum para prohibir un referéndum cuando elevas la cosa a nivel de referéndum es que es cosa seria hicimos un referéndum para prohibir el uso de paraísos fiscales a todo funcionario público en el Ecuador tuvimos una lucha campal contra los tratados bilaterales de inversión ustedes no saben los intereses que hay detrás yo denuncié 16 tratados bilaterales de inversión aquellos que nos llevan a las cortes de arbitraje siempre en condiciones desiguales y siempre ganan las transnacionales no saben los intereses que están detrás de eso los denunciamos tuvimos una lucha muy fuerte contra la Chevron Texaco fuimos en la ONU el país que propuso un tratado vinculante para que empresas transnacionales tengan que respetar derechos humanos y no solamente los estados en el sistema en el derecho internacional actual quizás ustedes no lo sepan pero solamente hay organismos para precautelar que los estados respeten los derechos humanos y no los poderes privados en fin muchas cosas que a mi juicio son elementos importantes pero incluso desde la hipótesis de que nos faltó radicalidad pues nuestras élites les pareció demasiado fuerte y tenemos en América Latina en este momento una suerte de revanchismo implacable que se expresa en tres grandes rubros un rubro esencialmente político-judicial el lawfare que es el término que usan los anglosajones la persecución judicial despiadada contra nuestros dirigentes grandes ejemplos Brasil, Argentina Ecuador me parece que son hay más el retorno agresivo del neoliberalismo con un FMI que parece no haber aprendido nada de las lecciones del pasado es increíble es increíble el Fondo Monetario Internacional incluso tenía dentro del fondo un área académica un think tank si quiere que está diciendo cosas muy interesantes nosotros estábamos llenos de optimismo mira el FMI está cambiando están entendiendo bueno desde lo político el préstamo las mismas condicionalidades y el mismo desastre de siempre lo estamos viviendo en Argentina y lo estamos viviendo de forma clamorosa y dramática en mi país en Ecuador y finalmente un realineamiento geopolítico con el bilateralismo monroísta con los Estados Unidos en desmedro de la integración latinoamericana ahora ¿por qué nuestras élites? yo argumentaría que tenemos élites obviamente estoy hablando de una categoría sociológica no de individuos por favor pero yo argumentaría que tenemos élites esencialmente muy premodernas en América Latina provenientes de la hacienda y de la plantación y eso todavía se nota es importante notar que la región latinoamericana es la región con menos incremento de la productividad en el último siglo en el planeta todos los otros lugares tienen un incremento de la productividad incluyendo Europa Norte América del Norte obviamente Asia que es el que mayor incremento de la productividad tiene a nivel mundial nosotros América Latina tiene el lugar con la menor el menor aumento de la productividad del mundo y el mundial y eso tiene que ver con élites que siguen viviendo esencialmente de las bondades de la naturaleza las grandes bondades de la naturaleza en América Latina mineras y agrícolas élites rentistas algunos académicos usan términos quizás muy duros ociosas no en el sentido de que no trabajan en lo personal sino en el sentido de que no innovan que no invierten en cosas nuevas que vuelven a invertir siempre en lo mismo en lo mismo en lo mismo élites que se opusieron al New Deal latinoamericano a este nuevo contrato social que no tuvieron la capacidad de entender que era una gran oportunidad como si lo entendieron las élites norteamericanas en los 30's y las europeas después de la segunda guerra mundial en los 40's y 50's cuando hicieron el welfare state y el estado de bienestar en Europa de que la misma sostenibilidad del modelo capitalista requería de ceder un poco ceder un poco eso lo entendieron los europeos otorgando derechos quiso convencer a nuestras élites el presidente Kennedy con la alianza para el progreso nuestras élites yo argumentaría no lo entendieron y sostengo que han sido unas mayores barreras culturales al desarrollo ¿por qué digo culturales? yo recuerdo cuando enfrentamos el debate en Ecuador de las empleadas domésticas que no ganaban el salario mínimo que les daban de comer y les daban un cuartito y ya es parte de la familia pero no es parte de la familia es parte de la familia pero no es parte de la familia nosotros decíamos no salario mínimo seguro social días de vacaciones 40 horas semanales de trabajo y lo logramos fue la ley fue ley y fue una parte de las grandes manifestaciones que tuvimos que enfrentar de la clase media sostengo también en ese sentido que nuestras élites en general prefieren la desigualdad es decir su poder relativo en nuestras sociedades que la prosperidad y la estabilidad y esto es muy grave nuestras élites en general prefieren su rol su posición su poder relativo en nuestras sociedades prefiere estar encima que tener menor diferencia incluso si eso implica mayor prosperidad para ellos y mayor estabilidad para la sociedad son palabras fuertes provocadoras pero soy optimista que a nivel regional el ciclo actual que enfrentamos el ciclo antimultilateral el ciclo bastante antipopular y autoritario que enfrentamos pasará creo que hay un legado importante ahí con sus errores pero de gobiernos que sí generaron algo de prosperidad para sus pueblos y que las demandas populares la memoria colectiva es importante ahí creo que el ciclo político de esta derecha será corto si es democrático lo estamos viendo en Argentina será mucho más largo si es autoritario lo estamos viendo en Brasil y Ecuador donde se impide que la oposición pueda competir en igualdad de condiciones hay que seguir buscando acuerdos pactos sociales vías democráticas para superar ese cuello de botella que pena que lástima que tengamos que perder el tiempo en las luchas del pasado y que no podamos dedicarnos en el ámbito multilateral para lograr un gran New Deal planetario muchas gracias muchas gracias Guillermo Renata por favor bueno este momento va a ejemplificar lo que nos toca a los países del sur global primero si ven este podio está diseñado para un hombre alto blanco es bien interesante porque siempre nos hacen adaptarnos a cosas que a veces no nos dan la talla que a veces tenemos que estar de puntitas tratando de cumplir las expectativas de otros también y aquí voy a regresar a mi silla porque es parte del punto que quiero hacer el punto que quiero hacer es que a veces tenemos que cambiar y tenemos que resistir y cambiar la dinámica del diálogo y cambiar la dinámica del juego cuando estamos tratando de hacer los puntos que queremos hacer en el lugar que nos va a tocar para este pacto de este nuevo pacto verde es muy interesante que partimos con una centroamericana y vamos a terminar con una centroamericana pero lo interesante y lo triste de la historia es que son países en la misma subregión de Latinoamérica y son países que cuando diseñaron su futuro precisamente optaron por caminos totalmente distintos yo soy de Guatemala un país que está vecino de ustedes y que trágicamente no muchos mexicanos saben de la realidad de ese país un país que sufrió genocidio su país si los que son jóvenes acá presentes no saben su país albergó a un millón y medio de refugiados indígenas guatemaltecos cuando escaparon del genocidio cuando yo era una niña y fue un país fundamental en ayudarnos a transitar de la guerra a la paz por lo que estamos muy agradecidos pero ahora 35 38 casi 40 años después la situación la ecuación la actitud ha cambiado radicalmente y también ha cambiado para contrastarlo con Costa Rica Costa Rica es un país que no tiene ejército y es un país de energías sostenibles y en la misma región con similares puntos de partida pero con distintos niveles de intervención de afuera y de decisiones de la élite desde adentro entonces el primer punto que quiero hacer es en esta en toda esta charla nunca discutimos creo que solo Magdalena lo mencionó brevemente pero el doctor Eduardo Barcesat lo mencionó constantemente nunca discutimos el rol de las fuerzas militares y el costo de los ejércitos y el impacto ambiental que estos tienen para esto entonces creo que el primer punto y voy a ser muy breve porque aquí tengo el moderador que no me va a dejar hablar mucho lo que pasa siempre en los foros cuando nos toca hablar a los países del sur es ese no podemos sacar de la discusión del Green New Deal de los objetivos de desarrollo sostenible de todo esto de la COP el tema que son precisamente los fondos que van a fuerzas armadas los que se están comiendo la posibilidad de un futuro verde y los segundos perpetradores y ese es el segundo punto sabemos quienes nos deben cuando nos dicen ay no pero es que un país chiquito como el nuestro un país en desarrollo como el nuestro un país complicado desigual no puede invertir en los recursos que necesita para poder tener una vida digna y un futuro viable y sostenible para todos y para todas bueno gracias a Magdalena Rúa a Andrés Arauz y gracias a esta conversación profunda que tuvimos de hacia dónde se va el dinero de Latinoamérica sabemos quiénes nos deben ahora el punto de acción que tenemos el punto número uno de acción tenemos que contrastar lo que se gasta nuestros gobiernos en ejército en supuesta seguridad con lo que se gastan en la verdadera inversión de la seguridad de asegurarnos un futuro viable el segundo punto es el de las élites o sea tenemos que ver quiénes nos deben porque nos deben a todos a dónde se fue el dinero y cómo lo repatriamos para que quienes rompieron los platos y quiénes contaminaron y si basaron nuestras economías en extractivismo o simplemente entregaron todos nuestros recursos paguen por ello el tercer punto es y es un punto muy interesante hoy ante la crisis de Ecuador pero también la crisis de Haití sí es cierto tuvimos un ciclo democrático interesante pero hoy las personas que están al frente no son todos ustedes no son todos nosotros con tacos y corbata y sentados en un salón bonito son los pueblos indígenas y los campesinos que están en la línea de fuego poniendo en riesgo sus vidas por un futuro para nosotros entonces es muy interesante no podemos estar discutiendo Green New Deal no podemos estar discutiendo políticas ambientales no podemos estar discutiendo indicadores si estamos matando a los defensores ambientales en Latinoamérica entonces entonces no podemos dejar fuera de las políticas públicas y de las prácticas estatales pero también sociales a estas personas que están realmente haciendo esto y aquí quiero destacar y aquí ven mi pañuelo quiero destacar el rol fundamental de las mujeres en esta lucha son las mujeres indígenas y campesinas de Brasil de Guatemala de México las que están realmente debatiendo en los debates de austeridad pero poniendo la vida porque no tienen nada más que la vida que ofrecer entonces creo que eso es importante el cuarto punto es nosotros ya piloteamos futuro y hoy que le dieron el Nobel a Sted Duflo es muy interesante porque aquí en Latinoamérica ya tenemos muchísimos ejemplos muy interesantes de precisamente modelos sostenibles viables de manejo de recursos yo puedo mencionar el manejo de los bosques en Totón y Capán en Guatemala donde la comunidad indígena mantiene los comunes que hablamos en la mañana los bienes comunes forestales aquí la comunidad de Tosepan es un ejemplo bellísimo de ese buen vivir sustentable no extractivista feminista y no colonial entonces si ya tenemos esos modelos ¿por qué no empezamos a aprendernos de otros? ¿por qué en lugar de leernos algo que fue hecho una salita muy bonita en París no teniéndonos en la habitación ¿por qué no vamos y visitamos esas realidades y empezamos a tratar de hacer un libro de buenas prácticas con esto? pero y lo otro es que ya no tenemos tiempo y que somos los que vamos a perder más Latinoamérica es uno de los continentes que más va a sufrir y que ya está sufriendo estamos perdiendo lo más valioso que tenemos que es nuestro sistema de biodiversidad y aquí este es un mensaje para Cancillería con la salida de Brasil del multilateralismo democrático perdimos un líder y la silla está vacía entonces espero de verdad que reflexionen de la oportunidad histórica y de la transformación histórica de su diplomacia ustedes acá si hay asistentes de Cancillería porque está aquí cerca espero que hayan venido tienen y el gobierno de México tiene una oportunidad única de tomar esta batuta y de ser el líder que estamos esperando en Latinoamérica con suficiente peso político para poder liderar todas estas cosas que ya confrontamos la realidad la realidad la sabemos ahorita el punto es empezar a accionar para transformarla y lo tenemos que hacer no sólo desde la política nacional ustedes ya lo hicieron hicieron un gran logro democrático con el actual gobierno que removió un poquito a las élites la oportunidad ahora es ayúdennos a remover esas élites globales que no nos dejan la posibilidad de sobrevivir como planeta y el último punto es que no podemos esperar a que el Green New Deal de Alicia Ocasio-Cortés pase o que el Green New Deal de Europa sea una realidad la verdad es que nos toca liderar este tema nos tocó ocupar el espacio político y definir ya probamos por muchísimos años casi un siglo lo que nos dictaba Occidente este año la COP es en Latinoamérica y nos da todavía un poquito de tiempo para instalar demandas políticas concretas que nos puedan redefinir las reglas del juego y las reglas del juego no se pueden definir solo con emisiones necesitamos revisitar nuestro sistema extractivista extractivista de no solo de recursos del suelo sino que también de la posibilidad de vida de las personas recuerden que los niños y las niñas que están protestando hoy los viernes en la mayoría de los países del mundo van a ser los votantes de mañana ya en el próximo ciclo electoral son ellos y ellas los que van a definir los futuros de las democracias eso me da muchísima esperanza pero depende de nosotros tener esa hoja de ruta lista para poder implementarla de inmediato porque como decía ya no tenemos tiempo ya tenemos los ejemplos y tenemos toda la fuerza joven del continente para poder darle la vuelta a esta cuestión y de una por una ya nos toca Latinoamérica liderar entonces es momento de tomar ese liderazgo y traducirlo en acción muchas gracias yo voy a hacer un comentario que no no me voy a extender pero no dejo de ser afectado por todo lo que habéis dicho vivimos vivimos un modelo un modelo político económico basado en el agotamiento basado en la desigualdad basado en el desperdicio y el desperdicio es indiferente siempre que el desperdicio genera los resultados para las élites a las cuales nos dijo Guillaume está justificado está justificado los gastos militares de los que habla Renata es un desperdicio pero está justificado porque genera concentración la justicia la posición de las mujeres está justificado se incorpora cuando ya no hay más una reserva entonces yo creo que cuando hemos planteado hacer ese encuentro no fue gratuito tener el tema de los comunes en la primera sesión porque queríamos ofrecer una clave una clave que nos permitiera después seguir con temas que son mucho más cotidianos para nosotros que es lógicamente el debate de la economía pues nadie está en contra economía aquí no es no es una cuestión de ser antieconomosista tampoco es una cuestión de ser como no sé parece que hay un miedo en hablar de igualdad como como si si el mundo debería de ser como seguir unas experiencias comunistas que no han funcionado pero como la gente no se no se pone en estado de horror a ver cuando directivos de empresas ganan mil veces más que los funcionarios medianos medianos de esa empresa como esto no puede causar alguien me justifica que alguien pueda ganar mil veces más y que ese modelo que está basado en agotamientos desperdicios desigualdad su principio es externalizar los 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 beneficios y el sur ha sufrido mucho ese sistema entonces empecemos con los comunes porque creemos que si son una clave que nos pueden ayudar a pensar en esta nueva fase que es esa fase de un programa que ahora grupos a los que pertenece por ejemplo Renata el día en 25 pues están defendiendo bastante que es sí de un Green New Deal que no es el fin de nada pero por lo menos nos muestra la contradicción del mundo en que nos han enseñado que hay una esfera económica hay una esfera social hay una esfera política hay una esfera ambiental ahora hay una esfera tecnológica y que nosotros estamos fuera de todo esto ¿no? nosotros no estamos fuera nosotros estamos dentro nosotros somos un poco de tecnología somos un poco de naturaleza somos un poco de política somos un poco de ecología somos todo somos somos entidades híbridas y tenemos que aceptarlo tenemos que aceptarlo ahora la cuestión de ese encuentro es ¿cómo conseguimos movilizarnos para hacerlo? porque yo creo que las ideas hemos visto sesión por sesión hemos conseguido llegar al diagnóstico y tenemos muchas veces las propuestas para 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 implementarlo pero nos queda creo ese desafío y es un desafío brutal porque estamos cada día mirando los capítulos de la política Ecuador Brasil países en todas las regiones del mundo ¿no? ahora es más fácil claro por las experiencias hacer críticas vale pues los países quizás latinoamericanos han distribuido renta y no han distribuido riqueza es cierto es cierto pero ¿qué vamos a hacer? entonces quería dejar para vosotros tres que pudiera que pudiéramos dejar un mensaje un mensaje no sé cuál es cuál es vuestra cuál ¿qué creéis que podemos hacer? ¿qué creéis ¿qué creéis tomar el poder? tomar el poder yo sí creo estoy contigo es tomar el poder y ahora ¿cómo tomamos el poder? no hay revolución sin revolucionarios y resulta que estamos en un contexto actual en el cual hay una criminalización a la protesta pública hay una disminución del espacio cívico hay una matanza un asesinato como decía Renata deliberado de las defensoras medioambientales y derechos humanos y derechos humanos ahora ¿qué sucede en este contexto? si no tenemos movilización social si restringimos el espacio democrático lo que estamos haciendo es básicamente quedarnos sin las voces progresistas las voces progresistas del movimiento sindical del movimiento de mujeres de los movimientos obreros de los movimientos de clase y sin esas voces progresistas no vamos a lograr tener leyes progresistas redistributivas que hagan el cambio que necesitamos que muevan de los gastos militares a los gastos medioambientales que den protección social que protejan a los ciudadanos y creo que el gran desafío y un poco también el desafío que tú presentabas o sea hay un problema si las élites vienen con revancha y hay que también hacer una autocrítica decir ¿qué tenemos que hacer para que el próximo paso sea el nuestro? y lleguemos al poder y podamos hacer estas políticas redistributivas y ese es el gran desafío me imagino que un foro como este es un foro que ayuda a pensar estas ideas pero que no son no son fáciles de lograr pero si necesitamos volver a la movilización a la protección de los agentes a las voces progresistas de nuestras sociedades a la protección de las defensores a la protección de los movimientos feministas e impedir que se sigan restringiendo el espacio social como se está restringiendo en la región y a manera global yo creo que hay que invertir en formación política a nivel hormiga masivamente o sea tenemos que ofrecer ahorita estamos ante la irrevocabilidad de nuestros errores del pasado heredados al futuro y los niños y las niñas y los jóvenes están enojados pero no solo enojo y protesta eso no no nos va a hacer llegar a ese poder que dice Guillaume necesitamos un sueño y ese es el sueño que tenemos que construir juntos necesitamos dar esa esa voz de esperanza pero posible o sea estamos no hay que he leído muchos de los supuestos Green New Deals y son como estratosféricos o sea no se aplican a nuestra realidad y ese ha sido el error del multilateralismo buena onda muchos años o sea ha ofrecido eternas cartas de derechos que cuando yo voy a la villa de Camotán en Guatemala y les cuento sus derechos a las personas que viven con menos calorías de las mínimas diarias y en un pueblo donde 75% de los niños están desnutridos con desnutrición aguda es una desconexión tremenda entonces ante esta convergencia de dos crisis también vienen convergencias de posibilidades porque tenemos la convergencia de la crisis climática y el próximo crash financiero con la convergencia de la crisis tecnológica que no mencionamos acá y que espero que sea materia de una reunión futura de control vigilancia y represión automatizada entonces ¿qué podemos ofrecer? podemos ofrecer formación desde lo básico y también formación desde lo posible podemos cuando digan que ese Green New Deal para mí en Camotán o para mí en New York que tengo un súper trabajo y todas las comodidades del mundo ¿qué primero uno ¿qué tengo que sacrificar? o ¿te puedo creer esta vez y no me vas a engañar? o ¿qué puedo yo traer a la mesa y ofrecer? y creo que estamos en una en un momento de humildad donde esa alta ejecutiva en Wall Street va a decir equivoqué mi ruta de vida y donde esa señora en Camotán que sabe cómo conservar y preservar los bosques vecinos y sabe las respuestas y sabe las políticas exactas que se tienen que implementar para salvar ecosistemas que estamos perdiendo va a tener mucho que aportar entonces va a ser una transformación de nuestra manera de pensar también y nuestra transformación de qué valor se aporta y el valor que se aporta no es necesariamente lo que valoramos hoy entonces creo que todos los de aquí nuestra tarea es observar a nuestro alrededor ver las oportunidades y ocupar nuestro tiempo libre y fines de semana en lugar de estar como hamster haciendo scroll en el teléfono asentarnos con los más chicos y oír de sus miedos y contarles de las posibilidades y sentarnos con los más viejos y oír de las experiencias y aprender de ellas porque ya no tenemos chance de repetición ¿Queréis dejar un último mensaje? Bueno aprovecho aprovecho el enganche de Madalena y quería agradecer la presencia de todos y solo solo recordar que la exactamente la existencia de ese foro es para permitir que estas personas se encuentren y puedan generar un devenir y quizás quizás ayudar a construir un poco de este etos ese nuevo etos que tanto hace falta porque cuando miramos hacia los problemas es verdad si hablamos del problema de la clase media de las élites normalmente las clases medias que están ahí defendiendo los intereses de las élites y no lo perciben lo están defendiendo no con conciencia lo están defendiendo porque ya tienen programado un estilo de vida y quieren asumir ese estilo de vida y nosotros tenemos que ser muy capaces de generar la crítica adecuada porque el modelo vigente tenemos que tener esto muy claro beneficia y beneficiará una cantidad muy 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 pequeña de gente muy pequeña o sea tenemos a 99,99% de gente que debería de estar a nuestro lado pero lamentablemente mitad de ellas no están y no están porque no somos capaces de generar los mensajes correctos para que ellas perciban que el modelo vigente no es un modelo de inclusión y llegará a su momento de ser excluidos entonces la idea de este foro es esta es una experiencia no tenemos no tenemos no vemos el fin es una experiencia contamos con la colaboración de todos que participan en él hacemos todos y todo de una manera muy afectiva quiero decir que nadie que jamás son cinco años de foro nadie jamás recibió un único euro dólar peso mexicano para estar aquí presente y todos siempre hicieron concesiones de confortos que merecen pero no podemos dar para estar con nosotros por eso soy profundamente agradecido a todos que cada año se suman al foro y yo espero que consigamos siempre más socios agradezco al fondo de promoción turística el fondo ministro de promoción turística de la ciudad de México que nos ha permitido traer a los viajeros a nuestros speakers aquí y agradezco a la fundación reinventando a México por la producción del evento y agradezco sobre todo a nuestros speakers e invitados que han podido estar aquí y espero que podamos seguir nuestro trabajo y reafirmo no sabemos hacia dónde vamos pero creo que nuestra misión es conseguir reunir las personas que no están satisfechas y que sí están trabajando por un mundo mejor muchas gracias aplausos